La investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque la juez ha rechazado ampliar la investigación abierta al empresario, como pedían en su momento el Partido Socialista y Más Madrid. Los grupos políticos instaron a la instructora a investigar los movimientos bancarios del empresario entre 2019 y 2022. La jueza lo ha denegado. Recordemos que Alberto González Amador está siendo investigado por fraude fiscal y falseado documental. Entiendo, por lo tanto, que volvemos, Joaquim, al punto en el que estábamos antes de que se ampliara esta denuncia, que era que tenía que ir a ratificar su declaración en la pareja de Isabel Díaz Ayuso ante la jueza, y ahí a lo mejor hablar ya de un pacto. Eso dependerá de la estrategia de defensa de la persona investigada. Puede haber un pacto de conformidad o puede haber una línea en la que se opongan a los hechos investigados, con lo cual la cuestión iría a juicio en el caso de que no hubiera conformidad si la magistrada institucional considera que hay indicios de delito. A mí me parece interesante esta resolución por contraste con algunos temas que han sido objeto de debate en el caso de Begoña Gómez. Aquí lo que se dice es que practicar determinadas dirigencias sería prospectivo porque no se imputan hechos diferentes a los que ya se estaban investigando, que es ese presunto fraude fiscal. Y lo que dice el juzgado instructor aquí, si nos fijamos, es que investigar a ver qué es lo que hay en determinados movimientos bancarios sin imputar una conducta delictiva concreta sería prospectivo. Y creo que esto, tal como suena, parece razonable. Es lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay que investigar hechos concretos que hayan sido imputados también de forma concreta y que puedan ser delictivos. No se puede rastrear cuentas bancarias para ver si se encuentra algún delito. Pero ese razonamiento también vale para el caso de Begoña Gómez. Y ya lo dijo la Audiencia de Madrid. No se puede rastrear toda la vida de Begoña Gómez o de cualquier persona para ver si se encuentran delitos. Y por eso la Audiencia de Madrid excluyó todo el tema del rescate de Globalia porque ahí no se había imputado un hecho delictivo. ¡Gracias!